¡Vamos a ver qué hay aquí! Vamos a conocernos con una chica. ¡Qué guafa! Tengo que confesar que sí estoy un poco nervioso porque exactamente no sé qué va a suceder. Es curioso. ¿Un bosque? No es tan fácil como parece. Dios, no puede ser, se me acabó el camino. ¡Ajá, ajá! ¡Entramos! Estoy encantada con esta máquina. ¿Cómo dijo Vegard? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!